Volver a estar contigo Que te amo de verdad Que tu me necesitas Quisiera yo pensar Que nuestro mundo gira Por ti, por mi que mas Permíteme acercarme Conocer la verdad No dudes que te amo Y dame una señal De que me quieres como te quiero De que me extrañas como te extraño Y que las cosas que te suceden Tan solo son por querernos tanto No te confundas, el mundo existe Es un regalo que Dios te ha dado En este mundo los dos estamos Para amarnos Para amarnos Para amarnos Que tu me necesitas Que tu me necesitas Quisiera yo pensar Que nuestro mundo gira Por ti, por mi que mas Permíteme acercarme Conocer la verdad No dudes que te amo Y dame una señal De que me extraño De que me extrañas como te extraño De que me extrañas como te extraño En este mundo los dos estamos Para amarnos 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 De que me extraño Y dame una señal Que tu me extrañas como te extraño Y dame una señal Gracias.